Es que no tiene igualdad de ideales, o sea, la esencia del PRD era muy parecida tal vez a la de Morena, pero el PRD cada vez fue desviando de su esencia y ahora hace alianzas con el PAN, que son ideales completamente distintos, ahí es donde uno nos da las alianzas, ¿verdad? Sí, solo me recogieron una unidad y yo también recogí una patrulla y pagaron una multa de dos mil trescientos pesos y nos liberaron. ¿Y ellos cuánto pagaron el PRD? No, fíjate que no les cobran. ¡Ah, qué barbaridad! Lo que llega se entrega y lo que nosotros hemos hecho es notificárselo y ser muy transparente para que también planeen. Ellos traen un programa... Lo que tiene que hacer cualquier gobernante es que su equipo no sea el equipo de cuates, que llegues al gobierno, como llegan muchos, a darle chamba a sus amigos. Lo mismo que la ciudad nos siente cuando vamos al Congreso, que a mí me ha tratado su honor amigo Juan Ramón, y que vas y no hayas al diputado, a veces no hayas ni a la secretaria. La vez pasada nosotros abrimos las puertas del partido e invitamos a tres compañeros de otras fuerzas políticas y lamentablemente en cuanto sintieron el calor, y pudo más el negocio que la billetera del gobierno, que las convicciones de cambiar al Estado. Primero que nada agradecerles, Jesús, a ti y a Juan Ramón, que nos inviten. Estamos encantados de estar aquí con ustedes, y agradecerle a la gente. Primero que nada, primero le queda agradecer a la gente que ayer haya salido a votar. ¿Ahí se acabó? ¿Sinidores? ¡Ah! No, 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 es la primera parte, hay una segunda parada. ¿Las malas no me las pasaste o no? No, 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 no. Ahí vamos a contestar las malas, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿cómo no? A ver, aquí tenemos el... Ah, te brincaste, ¿eh? A ver, si tiene la cheta, me lo pasaba por llegar, ¿eh? Y sirve de entrenamiento, pues, de verdad. ¡Ja, ya, 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 ya. ¡Ja, ya, 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 Lo permiten para entregárselos Ya que nuestros amigos De la feria, los patrocinadores Bueno, hay gente que Quiere que usted vaya y se divierta Ya también está nuestro invitado Y Juan Ramón nos hace el favor de decirnos Cómo va a estar la pichada de hoy Buenas tardes Jesús, buenas tardes a nuestros seguidores De Archivo Digital, estamos en su programa Perchero, un programa que es de usted Y para usted Entonces usted le puede preguntar a nuestro invitado Todo lo que le interesa A usted, que él le responda Está con nosotros nuestro buen amigo Rior Rivera, ¿se acuerda de él? Ex diputado de la 58ª Legislatura, ahorita anda En la Coordinación Nacional Medio Ambiente Del Partido de Acción Nacional a nivel nacional Y bueno, siembra arbolitos Siembra arbolitos Ya sabes quién Él siembra allá y él acá, entonces, ahí va Rior, buenas tardes Uno no siembra qué, y otro no siembra qué A ver Rior Platícanos qué está haciendo En esa Comisión Nacional En el Partido de Acción Nacional Primero, gracias Gracias y buenas tardes Al contrario, buenas tardes Gracias por la invitación Saludo a todas las personas Que a través de Archivo Digital Que a través del Perchero Pues se enteran de los acontecimientos De nuestro Estado y más allá de sus fronteras Así es Sí Pues bien, esta coordinación nacional Pues en lo particular Me es algo bastante importante Que efectivamente, como ahorita Lo comentaron Pues cuando se habla de medio ambiente Cuando se habla de ecología Lo primero que se le viene a la mente A las personas son dos cosas Reciclaje Y reforestación Pero hay que entender una cosa Que el medio ambiente El cuidado del mismo Y la preservación del mismo No solamente son los árboles Entendamos que en el medio ambiente Estamos todos Y está todo Lo orgánico Lo inorgánico Todo lo que podemos palpar Con nuestros sentidos Sea visible o invisible Pertenece al medio ambiente Así es Entonces Yo estoy convencido Que trabajar en torno A nuestro medio ambiente Pues no solamente se trata De organizarnos una campaña De reforestación Y el darle el seguimiento Que es una gran tarea Posterior a la reforestación Sino que también hay que entender Perfectamente en qué consiste El reciclado El reuso El adquirir ya Conductas Sociales Que vayan encaminadas A no estar adquiriendo Tantos productos Sintéticos Hablando de empaques Sino que hoy en día Tenemos ya una gran gama De productos Pues que son biodegradables Que vaya Lo que tienen estos En cuanto a sus cualidades Que son más amigables Con el medio ambiente Y que también En un mal manejo Por parte de nosotros Los humanos Pues que son más amigables También con su extinción O reincorporación Al sector primario ¿Qué estás proponiendo Tú? ¿Qué estás proponiendo A la ciudadanía? En este caso aquí a Colima ¿Qué le propones? Quiero pensar que has andado En algunos otros estados Del país Por supuesto que sí ¿Y qué sería Colima? Colima tenemos Mucho Pues todavía verde Es un estado verde Claro ¿Qué sería tu propuesta? Bueno mira Propuestas traemos varias Bastantes Algunas son muy sencillas Y otras son muy complejas Que se están impulsando A nivel nacional Desde las acciones Más sencillas Que se pueden llevar a cabo Rescatar aquellas tradiciones ¿Sí? Que cuando éramos estudiantes En la primaria Pues nos Cuando iba a haber Alguna convivencia Yo recuerdo muy bien Que nos pedían Que lleváramos Nuestro plato Nuestro vaso Nuestra cuchara Así es Ese tipo de acciones Por supuesto Que son muy amigables Con el medio ambiente Porque eso evita Que tengamos que adquirir Pues algún material desechable Que sí es desechable Pero que por supuesto Va a generar Un incremento En el uso De materiales Que van a tardar años En degradarse Si es que no están pues Fabricados con el PET Que es el más común Que es el ya muy conocido Pero que también Son acciones muy sencillas Pero que nos pueden dar Grandes resultados Mira nada nos pasaría Si siempre que salgamos A nuestras actividades cotidianas Carguemos nuestros utensilios Es decir Si todos los días Salimos a la calle a trabajar Y nos llevamos Nuestro propio plato Nuestro propio vaso En nuestra propia cuchara Claro que son acciones Que dentro de nosotros Vamos a aportar A ese inmenso mundo De cambio Que debemos de generar Si el llegar a los tacos El llegar a la birra El llegar a lo que vayamos A desayunar Y utilizar nuestro propio Instrumento Por supuesto que es Un pequeño gran cambio Que podemos generar En nuestra cultura Y que nos va a dar Grandes resultados Ya Terriol Que aquí en Colima Juan Ramón Nos va a ayudar Porque acaban de Bueno ya está aprobado O no está aprobado Algo de la ley ya Que está hablando En este momento Si se aprobó Si se aprobó La eliminación del PET Hacen falta De los reglamentos Como siempre Y además de eso El mejor cambio Que puede haber Es el que hacemos Nosotros mismos Con nuestras actitudes Nuestras conductas Y por supuesto Nuestros hechos Porque puede haber Infinidad de leyes De normativas Pero si no hay La voluntad Del individuo De respetarla De acaparla E incluso a veces La posibilidad Económica A veces es la posibilidad Del tiempo A veces son Diferentes factores Los que nos impiden No poder Apegarnos a la norma ¿Sí? Pero nuestras actitudes Reales Nuestras acciones Materializadas Eso si genera Un cambio Eso si genera Un panorama Diferente Para preservar El medio ambiente Mira Otras acciones Pues muy importantes Que podemos Llevar a cabo Con nuestras hijas Con nuestros hijos O nuestras niñas Y niños Que de alguna manera Convivamos con ellos Pues si El enseñarlos Efectivamente El ir generando El separado De los residuos Que generamos A manera de basura En nuestros domicilios Pero luego Hay gente que dice Sí Pero es que yo Los separo Y no me topo Con que la basura Lleguen y se los lleva Bueno Hay algunos que sí Hay otros que no Hay residuos Que si podemos Ya llevarlos directamente A algún lugar En donde Acopian Ese tipo de materiales Como el mismo PET E incluso hasta El llevarlo al relleno Sanitario Ya separado Si se le da Un manejo distinto Al momento de llegar allá Claro que hay una Clasificación Sustraen algún tipo Pues de De materiales Entonces pues el hecho El simple hecho De que ya vaya clasificado Genera una facilidad A las personas Para que lleven A cabo pues su labor allá ¿No? ¿Qué tanto están impulsando Allá en México La legislatura? Fíjate bien Primero Quiero partir del origen Marco Cortés Nuestro dirigente nacional Es un convencido Ambientalista ¿Eh? Y la instrucción Que y la visión Que se trae en acción Nacional Para con el medio ambiente Es de impulsar Políticas públicas Iniciativas de ley En los dos niveles Federal y estatal Para que se generen Verdaderos cambios ¿Sí? Verdaderos cambios Y por eso decía Hay iniciativas de ley Que aplican en lo local Y para eso hemos tenido Que andar precisamente En coordinación Con los estados Pero hay iniciativas de ley Que van a tener Un impacto A nivel federal Que ojalá Y que puedan tener Pues el El eco Que se requiere Para poder Quedar ya establecidas Y sobre eso Pues ya las dependencias Tienen que darle También Pues la La Vigencia En cuestión De materializarse Para con la ciudadanía Mira hay Hay acciones Que están impulsando Que tiene que ver Con todas las dependencias Públicas ¿Sí? Mínimo Todas Debieran de tener Lo que es Sus cestos Separadores De lo más básico ¿Sí? O mínimo Lo orgánico O lo inorgánico Pero también Por supuesto Sería Y es muy positivo Que todas las dependencias Públicas Tengan su cesto También acopiador Del PET ¿Sí? Que es un producto Bastante común En nuestra sociedad Y que si no se Va reciclando Pues por supuesto Que tiene un impacto Negativo Pero que el reciclarlo También tiene un impacto Positivo Porque genera economía Al momento en que Se va y se vende ¿Sí? Entonces Es un Un desecho Como el aluminio Que también Más tarda alguien En tirar una Una lata de aluminio A que alguien llega A recoger Y se la lleva Porque sabe que tiene Un valor Y lo mismo Es con el PET O sea Lo mismo Este tipo de material Es otro producto También vendible Que en el momento En que tú generas Un acopio suficiente Vas Lo intercambias Por recursos económicos Juan Ramón ¿Cómo nos está yendo Ahí en las preguntas De los seguidores? Bien Déjenme darle la bienvenida A Yesca Palacio Edson Maximiliano Rodríguez Naranjo Dice muy buen trabajo Licenciado Amigos amigo Riul Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Lule Díaz Rosario Martínez Deja saludos Riul Esperamos verte pronto En las torres Voy a decir las torres No En las torres En las torres ¿Qué fue por fin? Las torres Las torres Las torres La colonia de las torres Adriana Jiménez Felicidades amigo Riul Por preocuparte Por nuestro planeta Jorge Pasión Saludos a Riul Desde Tecomán Saludos Adriana Jiménez Saludos Amigos a Ramón Gracias Adriana Buenas tardes Víctor González Saludos a nuestro amigo Riul Rivera Luis Díaz Saludos Riul Por tu entrega A las causas nobles Y por trabajar Por el medio ambiente Adrián Covarrubias Saludos a nuestro Gran amigo Riul Esa ha sido Esa transmisión También Adrián Covarrubias Gustavo Alejandro Valdovino Saludos a Alejandro Luis César de la Madrid Dice abrazo fuerte Amigo Riul Gran trabajo En el que andas Haciendo en el municipio Y vaya que sí Lo que tenemos ¿Y qué tienes para el municipio? Ya aterrizamelo En municipios Bueno Primero agradezco A todas las personas Que están mandando saludos Va uno Y un abrazo fuerte También de aquí para allá Y nada más Para cerrar el tema El medio ambiente Ahí en la coordinación Otra de las acciones Que hemos llevado a cabo Es conferencias Bueno paneles de discusión Sobre temas De importancia actual Con la intención Pues de generar acervo De generar Una clarificación Sobre los temas Y que la propia población De esos debates Que se dan Entre funcionarios De nivel federal Como personas Que están muy metidas En ONGs Y que todos los días Desempeñan labores Al respeto Pues esos debates Puedan generar El criterio Que se requiere Y por supuesto Yo les comentaba Hace unos días En una conferencia Que se llevó a cabo Por cuatro Participantes Y cada uno de ellos Traía profundidad En los temas En algunos Hubo incluso Hasta Diferencia En la forma de pensar Sobre un tema En específico Yo les comentaba Ese es lo positivo De estar generando Este tipo de eventos El estar generando Mesas de discusión Sobre temas De medio ambiente Mínimo un dato Nuevo Nos podemos llevar De ahí Y mínimo Una estrategia O una actividad Nos podemos llevar De ese foro Para emplearlo Con nuestra familia Para emplearlo En nuestras actividades Cotidianas Entonces Pues los vamos A seguir desarrollando Con mucho gusto Para poder Pues generar Esa cultura Ambientalista No solamente En el estado De Colima Sino en toda La república mexicana Y necesitamos Sustentarlo También con pilares Jurídicos A través De las cámaras De diputados La federal Y de las cámaras De diputados En lo local Para atender Las problemáticas De esta manera ¿Sí? Y pues bueno Aquí en Colima Pues también Hemos estado Desarrollando Agenda Cuando concluyó La legislatura Pues bueno Seguimos trabajando Quedaron asuntos De gestión pendientes Actividades En conjunto Con los colonos Pendientes Que bajo ninguna Circunstancia Dijimos Ya terminé La legislatura Ahí se quedan Por supuesto Que no Nosotros Hemos continuado Trabajando Arduamente En conjunto En equipo Con los colonos Pero algo muy importante Y que para mí Es muy gratificante Es el hecho De que aun cuando Ya no estoy En un cargo público Vecinas Vecinos De diferentes colonias Nos llaman ¿Te acuden? Sí Nos llaman Para plantearnos Alguna cuestión Alguna problemática Personal Familiar O de la propia Colonia Y con mucho gusto Le seguimos entrando Pues a la actividad De gestión Y a las actividades Físicas También Pero además De eso Pues como Seguimos Actuando Andando Pues cercano A la gente Pues también Hemos procurado Como siempre Lo hemos hecho No llegar Con las manos Vacías Sino El aprovechar Las acciones Pues para también Llevar Algunas actividades Que permitan Generarles un beneficio Y por ahí Hemos estado trabajando Con un grupo De jóvenes Ellos se llaman Amigos por Colima Y hemos estado Desarrollando actividades En las diferentes Colonias Para Pues para Darles Algo de Esparcimiento De diversión A las familias Que es una situación Bastante Necesaria Aquel que no se divierte Vamos a hablarlo así Coloquialmente Se amarga Entonces El esparcirse un rato El estar con tu familia Jugando lotería Son cuestiones Juegos tradicionales Que incluso Están Están Un tanto Quedando en desuso Si Ya por algún Otro tipo De juegos Pues que Que son Digitales Y que eso pues Hacen que te metas En el teléfono Y te olvidaste De toda tu familia Una lotería Pues es algo Que te permite Estar ahí Con las vecinas Los vecinos Con nuestras Amigas Amigos Pues compartiendo Un momento agradable Y divirtiéndonos Eso es lo principal Así como también Pues un brincolín Para los niños Nunca nos falta También ahí van Y queman Y queman su energía Eso les permite Pues que Que la energía La concentren En su diversión Y no en andar Buscando Alguna forma Alguna avería Que generar Para Cansarse Y después Bañarse Y se adormir Entonces Pues algo de lo que Hemos estado realizando Pero también pues Labor Ya muy enfocada Que si le genera Beneficio A las familias Hoy tenemos Pendiente Por ahí Algunas actividades Que desarrollar Y que estamos Planeando Trabajando Junto con Vecinas y vecinos De diferentes colonias Pero que ellos Nos los plantean Y ellos nos solicitan Que gestionemos Que generemos Y que junto con el equipo Junto con los muchachos Amigos por Colima Podamos estar pues Desarrollándola El fin de semana Estuvimos trabajando Junto con Las amigas Amigos de la unidad Habitacional Independencia Ahí es un Foco Muy importante En donde Aprovecho este espacio Para pedirle Las autoridades De los tres niveles Que no se olviden De ellos Que los recuerden Porque fueron Uno de los afectados De Jova Y a la fecha A la fecha Están en una Alta zona De riesgo Porque están En los márgenes Del río Colima Y cuando tú ingresas A la unidad Habitacional Independencia Entras por Por una Plataforma De concreto Pero que se encuentra Socavada Y que es la única De acceso Y por supuesto La única De salida Que digo La temporada De ciclones De huracanes Y huracanes Aún no concluye Si llega A ver Una gran Avenida Del río Colima Y da la sorpresa Híjole Nos vamos a estar Arrepintiendo De no haber atendido A estas familias Que se encuentran Olvidadas Hoy en día En la colonia Es la unidad Habitacional Independencia Está en donde Por la calle Independencia Exactamente En el puente Del río Colima Está a media cuadra De la calle Nigromante Exactamente Está a una cuadra Y media Del teatro Hidalgo En el mero centro Al otro lado Del mero centro Exactamente El mero centro Pero se encuentran Olvidados Entonces hemos Ahí A petición De ellos Acudimos Hemos estado Teniendo algunas Pues sesiones De trabajo Para generar Algo positivo Para ellos Por supuesto Que es indispensable Su reubicación Ese sería lo ideal Así es Porque mientras Que ellos Se encuentren ahí Siempre van a estar En peligro De que el río Colima Un día Los sorprenda Y les genere O nos genere Como sociedad Pues un perjuicio En donde estaremos Lamentando vidas humanas Y eso Se puede prevenir Lo podemos evitar Entonces hay que Aplicarnos Hay que trabajarlos Por eso hoy hago El llamado A las autoridades De los tres niveles Para que no Los dejen O los sigan Dejando en el olvido Y que les pongan Atención Que el FOND No se acordó de ellos Efectivamente Y hoy en día Pues entre otras Actividades El sábado Junto con ellos Estuvimos ahí Generando limpieza Lo que había Monte Yo creo Yo mido Uno setenta y tres De setenta y seis Perdón De estatura Pero había Monte Que yo creo Estaba como Dos veces y medio Del tamaño Del tamaño O de altura De su servidor Eso por supuesto Que es un llamado Así a grandes voces A la delincuencia Y a los ancudos Y a las infecciones De todo Y entonces Pues son acciones Que estamos llevando a cabo Siempre con la misma intención De generar beneficio De respaldar a las familias A las colonias Generar acciones positivas Y sin ningún interés Exacto ¿Sí, Juan Ramón? Bien C. C. Tabojo Dice que si ahora sí Va a haber preguntas fáciles A ver Pues empecemos ¿No? Porque Vamos a empezar Vete preparando Ve a abrir San Pablo De Tadeo Para que te Alumbren Además Es día de Tu santo ¿No? ¿No eres Judas? San Judas Tadeo Un saludo A Tadeo ¿No? Por allá está Tadeo Paco Araujo Dice excelente Servidor Y trabajo significativo Saludos Roberto Macías Cruz ¿Qué proyectos Vienen para el municipio De Colima? A ver Pero antes Antes de Antes de que Responda A nuestro invitado Tenemos Dos pases Para que se vayan a ver A la vecindad santanera Esto va a ser El jueves 14 de noviembre Si a usted no le gustan Los santaneros El viernes 15 Van a estar El conjunto primavera No sé que tocarán ellos Pero ahí van a estar Y si no El 17 de noviembre Van a estar aquí El Meritito Culiacán Ay Dios La banda de Oye ¿Cuál es la fecha primera? 14 15 17 Ahí está 14 Se avienta a los 14 ¿Qué les quieres preguntar? Facilita 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 No Más facilita Finalmente ¿Para quién va a ser? ¿Para qué Vendor? La vecindad santanera Bueno Que digan Que día va a estar La vecindad santanera Ahí está Facilita Vamos a escuchar Ahí están Los conjuntos Que hoy Tenemos boletos Para usted La vecindad santanera Apúrate ¿Cuál es la vecindad? ¿El conjunto primavera O el recodo? Dale Primero que conteste Cuando se presenta La vecindad santanera Se llevan los dos boletos Que ya los tiene Guarrebón en la mano Y apúrese Porque enseguida Vienen otros dos A ver Ahora sí Dime ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué programas ¿Cuándo vienen los programas Aquí para Colima? ¿Qué proyectos Vienen para el municipio De Colima? Híjole Bueno ¿Qué proyectos Vienen para el municipio De Colima? Así es Pues De entrada Comento Lo que hemos estado Desarrollando Sí Lo que ya nos dijiste Exactamente Es un proyecto Pues De todos los días Es una continuidad Desde De la legislatura Pasada Y Pues bueno Ahora sí que Hay que ver Cómo se va A desarrollar No podemos dejar De hablar De las contiendas Electorales Que anda todo Ahorita ya Empezando A oler ya Muy fuerte No invoque No invoque No invoque la del domingo De ayer Es así por favor No Estuvo también Muy ordenada ¿No? Sí 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 Todas las sillas Quedaron en su lugar Sí Bueno Sí No yo creo que es algo Pues que Que ya es inevitable Ya del siguiente año Empiezan los procesos electorales Pues habrá que ver ¿No? Que Que panoramas Se avizoran al menos En el partido Acción Nacional Pues nos encontramos Trabajando Sí de manera Ordenada O al menos más ordenada Que otros Institutos políticos Recordando pues que En el diciembre pasado Fue La elección De la dirigencia estatal En donde todo se llevó Con Con calma Hubo dos contendientes Los más fuertes Uno fue el ganador Después se vino La renovación Del consejo Estatal Del consejo Nacional Todo también se llevó En orden Todo se llevó Con calma En paz Pero muy democráticamente Sí Con diálogo Que eso siempre debe De existir Después se viene Vuelve la renovación También De los comités Municipales También todo se llevó En orden Todo se llevó En calma Amigas y amigos Que se encuentran ya Como presidentas Y presidentes En los comités Por supuesto Que se observó Muy bien La ley de paridad Se consideró Y de esa manera Fue como Se encuentran Actualmente En los comités Pero también En su integración Pero también Muy importante El hecho Que a nivel nacional Se llevó a cabo El mismo ejercicio Y se sigue llevando a cabo ¿Sí? Pues las únicas notas Que hay son Que fueron exitosos Los procesos Que se van desarrollando Y no que hubo Situaciones De zafarranchos Aquí no hay disparos Aquí no hay sillazos Aquí no hay ningún tipo De situaciones Como esa Pero los pleitos Los estamos dejando De un lado Creo que La población Lo que requiere Es una sociedad Pues más ordenada Más justa Lo que requiere Pues es que Los institutos políticos Se centren En ordenarse El interior Pero que generen Esfuerzos Hacia la población Que generen trabajo Insisto Hoy en la coordinación De medio ambiente Pues se ve Un gran riesgo Cuando El gobierno Federal Pues lo que menos Escucha Lo que menos respeta Son Los dictámenes De impacto ambiental Para desarrollar Algún proyecto Realmente no le interesan No le interesan Y pareciera como Que si quisieran Cambiar un dictamen De impacto ambiental Por un juicio Y que en el juicio Se resuelva Si se ocupa O no se ocupa Claro que se ocupa Para todo desarrollo humano Se requiere hacer Un estudio de impacto ambiental No para frenar Un proyecto Sino para ver Cómo se va a revertir O a mitigar El impacto negativo Que se va a ejercer Pero es decir No, no va a generar impacto Eso es una aberración total Y por eso es que Estamos pues llamados A defender De la forma que sea Este tipo de temas Mira Lo que acaba de pasar En dos bocas ¿Sí? Primero O sea Hacen la devastación De la cantidad Con inmensa de hectáreas Llueve y se inunda ¿Sí? Se inunda Eso además Va a generar Un gran costo económico ¿Verdad? Por supuesto Entonces ese tipo de acciones Necesitamos preverlas Ver cómo los vamos a mitigar Eso se llama impacto ambiental Por supuesto Ese es el negativo Pero hay que ver De qué forma Se va a resarcir el daño Cómo se va a equilibrar ¿Sí? Lo que acaba de suceder En Tecate O sea El gran incendio En estas épocas Pues bueno Hay que ver Que algo está sucediendo Así es Hay que ver Que los gobiernos Deben de llevar a cabo Para poder Hacer la mitigación De ese tipo de asuntos Por eso es el principio Que las cuestiones De medio ambiente No solamente Si reforzar Va más allá Hoy la resiliencia Es un concepto Que todos Los entes Administrativos Deben de estar considerando Todas las ciudades Deben de ir Generando acciones Para que tengan Pues esa capacidad De resiliencia Si no ¿A dónde vamos a ir? A puro oírnos Acabándonos Destruyéndonos Pero Pues no vamos a tener Una estrategia Que nos permita Ir Haciendo A la propia sociedad Y a los desarrollos Humanos Y asentamientos humanos Pues amigables Con el medio ambiente Y que eso Pues nos permita Preservar nuestra especie Hacia el futuro A ver Rionde A ver Ya tenemos Alguna Respuesta Tenemos dos Dos A ver Va para arriba Para que Vean ustedes La pregunta Era sencilla Cuando se presenta El grupo musical La vecindad Santanera La vecindad Santanera Y ya nuestros Buenos amigos Ahorita vemos ¿Quién? Bueno Burger King Nos deja Saludos amigos Después Adriana Jiménez Nos está respondiendo ¿Ya la tienes por ahí? Ahí está En el 14 de noviembre Verónica Palomar Lázaro Dice Bueno Esa es otra pregunta Que es ¿Cómo les ha afectado La reducción Del 50% Del presupuesto De los partidos políticos? Y CZ Bofo Nos dice Que el día 16 Bueno Ya había Adriana Con el 14 Y nuestro Buen amigo CZ Bofo Dice ¿Quién ganó? ¿Quién? ¿Y quién se ganó? A ver ¿Quién ganó? ¿Lo puedo mostrar? No Sí Claro Para que no haya Pues el del 14 El 14 CZ No latinaste Más fácil No podía ser Pero los enseñamos Ahí en la pantalla Pero bueno Pero ahí va otra pregunta Ahí va otra pregunta ¿Por qué se ofrece? Aquí hay gente Que quiere irse A ver El del conjunto primavera Entonces Conjunto primavera Cuatro boletos O ese no? No, no, no Dos No está bien Pues No se están Tan Desfilfarrados Oílo Oílo Cálmate tú Mesías Bueno Pues ahí le va Dos boletos Para ¿Para quién dijimos? Para el conjunto primavera Conjunto primavera La pregunta ¿Riol? La pregunta Bueno ¿De qué a qué fecha Se van a desarrollar Nuestros festegos máximos De la Feria de Todos Santos? ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡No facilidad! A ver ¡Sí! Ya te lo eliminaron Aquí a ver Corre al programa De la esquina Corre Ya escuchó usted La pregunta De las fechas ¿De cuándo a cuándo? ¿Cuándo empieza Y cuándo termina La Feria de Todos Los Santos O Feria de Colima O Feria Estatal Como usted le quiera decir FECO 2019 Así es ¿Cuándo empieza Y cuándo termina? En este bellísimo Otoño Con unos calorones De otoño Que A ver No entiendo Primavera Verano ¿Qué más tenemos ahí Juan Ramón? Es lo que tenemos Hasta ahorita Sí De los proyectos Ya hablamos Río Colima Colima no tenemos Nada que reciclar Porque la planta De reciclamiento Jamás funcionó Creo que nada más Un día Y para la foto Y se acabó Pero En términos reales ¿Qué se puede hacer Por Colima? Bueno Como lo dije Desde el principio Yo estoy convencido De que las pequeñas acciones Es lo que nos da Grandes resultados Recordando pues Algunas de las luchas Que emprendimos Con relación A la legislatura Pasada Fue lograr Adecuar la ley Para que se constituyera Pues un ente Que administrara recursos En pro del Cerro Grande Y sus comunidades ¿Sí? Se logró Llevar a cabo La reforma Ya se encuentra En el papel Ya se encuentra vigente Ahora solamente Hace falta Que realmente Inicie la recaudación Que se aplique Exactamente Que inicie la recaudación Y que de esa forma Pues empiece a tener Vigencia real La reforma aprobada Y que lo principal sea Que esa recaudación De recursos Se puedan aplicar Hacia la preservación Del ecosistema Del Cerro Grande Que pertenece A la reserva De la biosfera De Manantlán Pero que además De eso Iba a beneficiar Socialmente A los habitantes Del territorio De Cerro Grande ¿Sí? Porque a través De ellos Es que se iba A ejercer O se tiene Que ejercer Este recurso Y que Se benefician De manera mutua Pero también Por supuesto Que genera Un gran impacto Positivo Para la zona Conurbada Colima Villa de Álvarez Y de alguna manera Y de alguna manera También a Comala A Cuauhtémoc Así es Entonces Pues ese tipo De situaciones Son proyectos Que no deben De quedarse Hasta ahí ¿Sí? Que deben De continuar Que debe Darse la vigencia Por parte De las instituciones De gobierno Para que puedan Tener El fin Al que se estaba Pues luchando Yo veía Juan Ramón El tema Ese del El tema forestal ¿Qué le toca Colima En el 2020 Que nos lo han dicho Aquí Tanto a nivel federal Porque lo ha manejado Mucho el presidente Las mañaneras Ya Ya sembramos Arbolitos Ya Ya sé Hasta donde va a quedar El arbolito Nomás que llegue ¿Qué Que falta ahí? ¿Cuánto le toca Colima? Tú contaste Los árboles Y ya Sí pero me trambuliqué Y hay que volver Ya no sé Cuántos fueron Pero que sí Si viene Un buen apoyo En ese aspecto Que Colima Pero si tocan En el Cerro Grande Porque una cosa Es que lo sueñe El riul aquí Y que se haya plasmado No sé cómo harían El estudio La verdad No sé qué áreas Hayan hecho Que vayan a beneficiar Lo más acuerdo Sería que si lo hicieran En el Cerro Grande Que es donde están Los manantiales Y lo que los abasquece A todos Y creo que hay que estar Fortaleciendo Pero no sé Qué harían los estudios Pero también Hay que considerar Una cosa Y hablando Sobre las realidades ¿Sí? En Al inicio De la administración federal Hubo un recorte De presupuesto Para Así es Para las dependencias Como la CONAFOR La CONAFOR Pues que tiene Una vital participación ¿Sí? En la prevención De incendios Y el control De los mismos Y no solamente De eso Pero bueno De acuerdo a la época Del año Es una de las cosas Que más impacta En negativo Para nuestra sociedad Porque luego Se genera La contaminación ¿Sí? Y aparte El riesgo Por ejemplo En Guadalajara ¿Cuántas veces Hemos visto Ahí que el bosque Se incendia Y casi casi Desde acá Se alcanza a ver La columna de humo Pero aquí mismo En nuestros propios cerros ¿Sí? Los incendios forestales Se vuelven pues Algo grave Y que arrasan Con flora Fauna Y generan Desequilibrio Afortunadamente Pues los pobladores Ahí de 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 las comunidades En Cerro Grande Pues tienen esa cultura Pero por supuesto Que se requiere El apoyo económico Para que ellos puedan Desarrollar la actividad Ya veremos En qué queda No Y además Aquí Carrizalí Es un ejemplo Claro De que Si no nos aplicamos En cuidado De medio ambiente ¿Sí? Vamos a tener Consecuencias Muy graves Bueno A ver Vamos Las consecuencias Vienen acá Porque no veo Si veo A ver ¿Qué era la pregunta? De cuándo empieza Y cuándo acaba ¿Cuándo? Y ya viste ahí A ver Chécale tú Que alcanza a ver Todavía no tenemos No No hay alguna Pero manda saludos Recordarle a Adriana Jiménez De que nos haga llegar Un inbox Ella fue la ganadora Del primer boleto Entonces para que Se nos haga llegar Un inbox De acuerdo De que horas pasas A recoger tus boletos De acuerdo Gracias Bueno Nos falta la respuesta Participen De cuándo Cuando van a ser Los máximos Vistejos anuales En Colima ¿Cuándo empieza Y cuándo acaba? Así es ¿Y cuándo empieza? Ah verdad Ahí ahorita nos van a decir Si quieres ¿Qué más decimos? ¿Qué más tienes En la cartera Para lo que resta Del año? Mira Que no considera Los temas ambientales Eso es grave Porque en años pasados Todo venía caminando En pro De un equilibrio ambiental En pro De una mejor cultura Ambientalista Y el hecho De que un gobierno Demuestre Que es algo Que no le interesa Por supuesto Que es un freno Pero eso también Nos lleva a una regresión En el tema Del medio ambiente ¿Sí? Hemos visto ¿No? ¿Hemos visto? ¿Qué hacer? No, ¿qué hacer? Mucho qué hacer ¿Sí? Hemos estado trabajando En iniciativas de ley Para presentarse No solamente En tema del presupuesto Sino en la manera De cómo se ejercen Los recursos Hoy en día Existe una ley De cambio climático A nivel federal Y para eso También se destinó Una cantidad Si no mal recuerdo 79 millones de pesos Para toda la república mexicana Y que se ejerce A través de una sola dependencia Por supuesto Que eso No nos tiene Un impacto positivo Porque Lo ejerce Una sola dependencia Y además 79 millones de pesos No es nada ¿Sí? Para la federación No es nada Entonces Necesitamos O estamos Mejor dicho Trabajando En ese aspecto Con la intención De que se incremente ¿Sí? Que se incremente Pero que no sea Únicamente La La federación Quien lo ejerce Sino que sea compartido Municipios Estados Y que de esa manera Pues Los proyectos Que se desarrollan Que se lleven a cabo Pues sean en conjunto Y que realmente Sean aplicados Por quienes saben Cuál es el verdadero problema El ente administrativo Municipal El ente administrativo Estatal Y por supuesto La federación Pero bueno Ya en su momento Si nos lo permites Vendremos a A presentar Ese proyecto A profundidad Para que Se conozca Y pues que también La población Sea quien juzgue El bien O el mal De este tipo De acciones Que nosotros Definitivamente Lo hacemos Con toda la intención Pues de que Se lleve a cabo Por parte de los gobiernos Acciones positivas Insisto Marco Cortés Nuestro dirigente nacional Es una persona De carácter ambientalista Muy convencida Muy convencida En el tema Y por eso Las acciones Que estaremos desarrollando O que continuaremos Mejor dicho Desarrollando En toda la república Por supuesto Que son Con la genuina Intención De que Se fortalezca Esa cultura Ambientalista De que llevemos A cabo Acciones Concretas En pro Del medio ambiente Y que eso Nos permita Tener Pues un mejor País Una mejor Sociedad Y por supuesto Una mejor calidad De vida Bien Bueno pues Si nos permites Creo que Ya empezaron A llegar Ahí Están llegando Sí Están llegando Algunos Por lo pronto Blanquestela Rodríguez Nos dice Que quiere boletos 60 bofos Espérame Blanquestela Rodríguez Que quiere boletos Para el baile De recuerdo Ah Creo que sí Tenemos Sí, sí, sí También tenemos Aquí También tenemos Tú dinos Cuántos quieres De esos Eh 60 bofos De digo Que no da una 60 bofos Del 3 al 17 Pues como pues A ver ¿Cuándo es 3? ¿Cuándo es 3? El domingo ¿No? El 3 es el que sigue Después del 2 Pero antes de 4 Y es el domingo Entonces No, no, no Algo te está pasando Ah no Pero mira Acá corrigió ya No era 13 Era 31 No es 3 Ya le puso 3 Ahí No estoy viendo Bueno Acá ya le puso Le faltó 1 De 31 La va a agarrar 28 Y luego 29 Y luego 30 Es correcto Mira Ahí está Brasil Latino De 31 al 17 De 31 al 17 ¿Y si es 31 o es 30? 31 ¿Sí? ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El jueves? Hoy es 28 Si quieres con los dedos Mira Llévatela Ah mira Ahí está De 31 al 17 Gracias amigo 60 Mira De cuál De 8 le ganaste A Luis González Núñez Del 31 al 17 De noviembre Tenemos para el otro Baile del recuerdo No No te Son útiles Al siguiente amigo Para que no se quede sin nada Luis González Si te interesa Del baile del recuerdo Si tenemos El baile del recuerdo ¿Cuándo es ese? Para Para el 9 de noviembre Ahí está En la próxima semana En la próxima semana Por si te interesa ¿Quieres? 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 ¿Cuántos quieres? Si alcanzó a ganarse Ese trabajo Ahí le soplaron De que era el 31 Y bueno Corrigió Bueno Ahí está Correctísimo Nada más Mándanos un inbox Para guardar Tus boletos Luis Díaz Está viendo esta transmisión Cristian Jiménez Díaz Saludos Al licenciado Río Rivera Felicitaciones Por tu gran trabajo Con la sociedad Tatis Quintero Saludos Mi estimado Río Rivera Saludos Y a los que Ganaron 60 a poco Por favor Hagan que nos llegara Un inbox Para que se pongan De acuerdo Que ahora pasan A recoger Sus boletos Y a Luis ¿Qué es? Luis González Núñez Si te interesan Boletos Para el baile Del recuerdo También con mucho gusto Aquí tenemos ¿Qué? Ahorita Les va a hacer Otra pregunta Nuestro buen amigo Río Sobre Es la presentación De la banda El recodo De Luis Cruz Lizárra Sí Ahí está Banda El recodo Ya no pongas fechas Ya está ahí Ya está Ya no A ver Una Una Complicadona Así sabrosa De la feria De lo que tú quieras De lo que sé Déjalo Viene Viene la pregunta Cuestión de medio ambiente De lo que tú quieras De lo que tú quieras ¿Cuánto arranca tu campaña? ¿Ya lo dices? ¿Cómo se llama Ecolocus? No bueno Vamos poniendo Un concepto Que manejamos hace ratito La resiliencia A ver qué Ajá Un inbox por favor Es que dice Que donde pasa Por sus boletos Un inbox por favor Se acepta Y la pregunta Es tan sencilla Ya la hizo Río ¿Qué significa La palabra Resiliencia? Se te olvidó Esa Bueno El primero ya sabe Primero que nos la conteste Se va al baile El recodo ¿Cuántos boletos hay? Dos Dos Para que vaya usted ¿Son dos dobles? Espacio doble Ah Espacio doble Está facilito Lleva suficiente Para Hasta Juan Ramón Ah señor Tú alcanzas Pues ya nos va a morir Pero qué Y qué No vamos a esperar Que nos contesten Sí Pero ahorita No Es así No me asustes No espérate Ya Poco nos vamos a ganar Nosotros Pero de aquí A que contesten Sí Mientras tanto Nos puede decir El cierre De la plática ¿Qué más podemos decirle Ya para cerrar la plática? Bueno Ya por último En política Ya se puede hablar de política Ah sí Siempre Todo el tiempo ¿Hay algún problema con él? Porque yo escucho Que has andado en las colonias Y me imagino Habrá gente que te pregunte eso Oye Riul ¿Y volverías a contender? ¿Cuándo empezamos? De hecho Sí efectivamente Hay quien hasta especula Y dice que va uno Para tal lugar Para tal lugar Ya te acomodaron En tal lugar En todos En todos Sí Pero Pues bueno Yo creo que Ahorita todavía Los tiempos son Para seguir trabajando ¿Sí? Ya llegará en su momento La etapa del inicio Del proceso electoral Así es Y entonces Ya se analizará O analizaremos Mejor dicho Si La circunstancia Si vaya Todo Para contender O no contender Por un cargo Nosotros lo que queremos Al menos Servidor en lo particular Es Generar acciones positivas Para nuestra gente Para nuestra sociedad Y si las circunstancias Se dan Pues claro Que sí Hay que aspirar Hay que aspirar Pero para seguir trabajando Ahora con la fuerza Pues de las De los entes administrativos ¿Sí? De las dependencias De gobierno Para que podamos tener Pues una mayor capacidad De generar Positividad Para la población Respuestas Respuestas a las gestiones De la gente Solución a los problemas Que nos plantean Y pues tratar Pues que Que nuestra sociedad Aquí en Colima Pues que sea mejor En todos los aspectos O en todos los sentidos Pero para eso Pues el trabajo Cercano a la población Siempre es algo Muy indispensable Lo hemos hecho Así ya en el pasado Lo hacemos hoy En la actualidad Y lo seguiremos Haciendo en el futuro Con o sin tintes políticos Lo seguiremos desarrollando Pues ya lo saben Si lo ve Allá en la feria Va a traer gas y bonos Ahí en la bolsa A que lo ve Le diga Sigo Ramón Algo para cerrar Ya tengo respuesta Ahí está Mira Ya tenemos aquí Algunos mensajes En Gracias Quintero Saludos Mi estimado Roy Rivera CZ Tabujo Donde paso Por mis boletos De conjunto Primavera Por inbox CZ Por favor Para que te digan A que horas y en donde Juan de Dios Está viendo esta transmisión Sergio Armando Avila Mendoza Dice Resiliencia Apuntalo Haces una plana de eso Viene el término latín Resilio Volver atrás Volver de un salto Resaltar Rebotar Bueno Todo Se te da a ti Eres eso Bien resiliente El término se adaptó Al uso en psicología Y otras ciencias sociales Para referirse a las personas Que a pesar de sufrir Situaciones estresantes No son afectadas Psicológicamente Por ellas Pues ahí está Sí En la cama Que van ríjan Garcibonos Jesús se los va a traer El próximo miércoles Espérenlo Espérenlo Mire hasta el miércoles Nos entregan otra Otra dotación Los que había Se acabaron Se quemaron Avila Mendoza Resiliencia Es el término empleado En ecología De comunidades Y ecosistemas Para indicar La capacidad De estos De absorber Perturbaciones Sin alterar Significativamente Sus características De estructura Y funcionalidad Pudiendo regresar A su estado Original Una vez Que la perturbación Ha terminado Víctor González Tiene la capacidad De sobreponerse A las adversidades Y crecer A partir de ellas Daniela Camacho Yo quería Garcibono Bueno Para el miércoles Amiga Hay que estar al pendiente A ver Entonces cuéntenos Son tres Las tres Están acertadas Pero el primero ¿Quién fue? Sergio 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 Armando Ávila Mendoza Por favor Sergio Mándanos un inbox También para que Pases a recoger Tus boletos Dos 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 boletos Pero si quieres Boletos Para el otro Tenemos el baile del recuerdo Los que quieran Para el baile del recuerdo Nada más Mándanos un inbox Para que se les entreguen Ese es para el día En cuanto nos lo sabe De los que sí hay De los que sí hay De los que sí hay De los que sí tenemos ahorita Que esos sí nos trajeron Este Tantitos de ellos Son de Para el baile del recuerdo Como le dije a usted Va a ser Este Es el ¿Qué dije? El 9 El 9 El 9 El 9 de noviembre Sí El 9 de noviembre Entonces de esos sí Tenemos ahorita Todavía Pero de los otros Ahorita Se nos agotaron Pues ya nos vamos Juan Ramón Río Muchísimas gracias Gracias Charla que hemos tenido Que seguramente No sea la única Seguramente Yo siento Se van a aproximar Los tiempos electorales Tiempos de proselitismo Y ya sabremos Que diga la gente Si quiere verte la cara O no te quiere ver Para nada Ya veremos La actuación Que se pueda tener Pues en beneficio De la misma gente Sí, por supuesto Así es Bueno A nuestros seguidores Informarles Que el día de ayer Como se esperaba Fue una super libre En las asambleas Distritales Del partido político La 4A Es la 4A Pues no sé Si era la 4A O la 4H O la 4H Quién sabe Pero qué buquetiza Se pusieron manzanillo Sabrosa Sí, sí, sí Bueno La de aquí Era super libre La de aquí No, no No, no La de la negra Estuvo buena Llegaron imbuidos Porque eran de palenque Y qué hijos palenques Cayos Cayitos Y de pelea No, no, no Damas contra caballeros En super libre Tratando de llevarse la urna Otros Otros De rescatarla Hasta que la encargada Del comité ejecutivo Nacional Dijo Ey, párenle Se suspende la asamblea Y ya no hay nada Para nadie Vámonos Manzanillo R No cuento Eso es Bueno Acá en el distrito 1 La asamblea distrital Número 1 Quién sabe Cómo se vaya A concluir No se completó El corum Desde ahí Pues yo creo Que cuando se completa Un corum No hay Lo que sigue Todo se puede Estaban 103 Militantes Representantes De los comités Que ellos integran Llegaron 80 Nada más Y qué crees Ganó Que se le aplica El enviado del CED Dijo a ver A mano alzada ¿Quiénes quieren que sigan A mano alzada? Y ganaron los que querían A mano alzada Entonces valió Grillo el corum Sacaron adelante ¿Quién quiere a su mamá? Ajá Cuchi Aquel Díganle Cuchi Igual que la que se vaya Así es Lo correcto Se interpulsaron las quejas Vamos a ver Cómo va a resolver La comisión de elecciones Y la comisión de honestidad ¿Y qué? Honestidad Honor y honestidad Honestidad y justicia Honestidad y justicia Bueno Vamos a ver Cómo se va a resolver Por lo pronto Le podemos anticipar Que como no se desarrollaron Las dos asambleas Sergio Jiménez Bojado Va a seguir al frente De la presidencia Hasta en tanto Se desarrolle La segunda asamblea Del distrito 2 Y ya una vez Que se han integrado Los 20 consejeros 10 hombres y 10 mujeres Se junten Para elegir A quien va a ser El presidente Del comité directivo Estatal de Morena Originalmente Estaba previsto Que eso iba a ocurrir El 10 de noviembre Ya está muy encima De esto Hay que ver Cuando van a fijar La fecha Para que se desarrolle Manzanillo Y se pueda llevar A cabo esto Y también Se veremos De que si no se eligen A los de la asamblea De Manzanillo El día 23 Tienen que estar En la Ciudad de México Para poder ser electos O participar Para ser electos Consejeros nacionales Si no hay Consejeros colimotes Pues no va a haber Consejeros nacionales Que pena me da tu caso Pero bueno Esto sucedió El día de ayer El día de hoy En el Congreso del Estado Estuvo presente El presidente municipal De Islahuacán Carlos Carrasco Para responder Las acusaciones Que le interpuso El sindicato democrático De Islahuacán ¿Se peleó con su señora? No, es el de Armería No, es el de Islahuacán No, es el de Islahuacán No, no, no les paga Resolva la situación Porque aunque ya tiene La toma de nota Este sindicato Que es nuevo Bueno, ni tan nuevo Ya tiene casi un año Pero este señor No les quiere reconocer Las prestaciones A que tienen derecho Muy bien Pues hoy en la mañana También Dentro de las cositas Que sucedieron aquí en Colima Fue la toma De las oficinas De hecho No de las oficinas Sino del reingreso A las oficinas Ahí en el edificio Del complejo administrativo Edificio C Y pues se impidió El paso a los trabajadores Para la Secretaría De Planeación y Finanzas Planta Baja El primer piso Y la Secretaría De Desarrollo Rural El siguiente piso Esto Pues por un grupo De campesinos De la UPA UPE Junta 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 Bueno Ahí le muestro Los trabajadores agrícolas Desconozco Si ya para estas horas Se fueron o no se fueron Son los que les gusta Poner sus casas de campaña Y duran meses Son los que se instalaban Ahí en Bueno Entonces les adelanto A los señores Que de alguna manera Están esperando Que se les pague La quincena El quince Bueno pues Lo dio a conocer El Secretario de Finanzas Que estaba preocupado Porque Pues si mañana No se puede mover La nómina Y los pagos Pues iba a ser Un señor problemón Así que mis amigos No se gasten todavía El pendientito Que tenían Porque a lo mejor Se pueda correr Dos, tres días más O cuatro o cinco O cuatro o cinco O menos siete En fin Ojalá no suceda Los esperamos En miércoles Cinco de la tarde Aquí en Perchero Y gracias a Río Rivera Gracias a ustedes Y cuelguen lo que quieran Es la historia De un amor El palenque De la feria De todos los santos Colima 2019 Presenta Al poeta del amor Pancho Barrosa Vuelve Vuelve Por favor Tomingo 17 de noviembre 11 de la noche Con su nuevo show ¿Vuelve la mujer Enrique Pancho Barrosa Porque hay amores Ve por tus boletos Numerados A BK Ranza Número 709 Jenny Boutique Vinos y licores La Palma Y zapatería Benavides De Coquimaclan Y no te pierdas Un espectacular Un espectacular Un espectáculo Un espectáculo Un espectáculo Gracias por ver el video.